Acompáñeme a reventarle en ganglión quiste a mi esposo. Un beso dorante, ¿sabes? Tienes que reventarla. Es para todos. Tienes que reventarla. Dale. Dos, tres. Dale, dale. ¡Vamos! ¡Échale! Fue impresionante. Lo que acabamos de ver se llama quiste sinovial. El quiste sinovial no es nada más que una acumulación de líquido. Para solucionarlo se necesita realizar una cirugía. Ya que al realizar este tipo de técnica, primero, que no es lo correcto. Y segundo, no va a solucionar el problema. Ya que este tipo de quiste tiene una pequeña cápsula que es donde se va a encontrar el líquido. Al hacer esta técnica, lo único que estás haciendo es como explotar como un globo. Y ese líquido se va a esparcir, pero la cápsula sigue ahí. Lo que va a hacer que con el tiempo otra vez vuelva a llenarse esa cápsula. Y pues vas a tener nuevamente un quiste sinovial. Entonces, sí o sí se necesita cirugía para retirar esa cápsula. Y no realices esta técnica que están realizando. Ya que puedes dañar otras estructuras de la muñeca. Y no solamente tendrás el problema del quiste sinovial. Sino que puedes tener otros daños en otras estructuras de tu muñeca. Así que, por favor, no realices esta técnica. Y es importante que acudas a un médico especialista. Doctor David informa. No.